Bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe Kausan. Esta vez hablaremos sobre gestión de proyectos y específicamente cómo elaborar un diagrama PERT. Continuemos. Y como siempre va la primera pregunta. ¿Qué es un diagrama PERT? Pues bien, PERT es la sigla de las palabras en inglés Project Evaluation and Review Technique, que traduce Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos. Definámoslo así. Simplemente es la representación gráfica de las tareas o actividades a realizar en un proyecto y la relación que puede haber entre ellas. Este diagrama fue creado por el almirante de la Marina de los Estados Unidos, William E. F. Reiber, en 1957. Era una época de turbulencia y la prioridad era la fuerza armamentística y todo estaba dado a buscar mayor eficiencia y mejores controles en el uso de las fuerzas de batalla. El objetivo principal del diagrama PERT es calcular de forma ágil el tiempo que se deberá invertir para el logro eficiente de un proyecto. Y cómo elaborar un diagrama PERT. Lo primero es conocer todas y cada una de las actividades o tareas a realizar en el proyecto. Luego, conocer el tiempo que demanda cada una de esas actividades. Lo siguiente es conocer la secuencia de ejecución de ellas. Y por último, verificar la relación existente entre ellas mismas. Para realizar eso, podemos elaborarlo en una tabla de Excel, por ejemplo. Y ahora, cómo elaborar el diagrama PERT. A partir de esa tabla que hemos elaborado manualmente o en Excel, podemos identificar la secuencia de las actividades que genera el proyecto. La hiciremos colocando uno a uno y en su orden, identificando o ramificando cuando una actividad se pueda desarrollar paralelamente a la otra. En esa secuencia, importante tener en cuenta que siempre iniciará con la actividad 1 y siempre deberá finalizar con la última actividad que se requiere para cerrar el proyecto. Nos resta hallar el CPM en el diagrama PERT. Cuando ya conocemos todas las actividades y su secuencia lógica, y hemos ramificado las que se han podido, es hora de hallar el Critical Path Method o método de camino crítico. En este ejercicio, se busca la secuencia de actividades que demanda más tiempo para su culminación exitosa. Y este será el camino que indica el mayor tiempo de duración del proyecto. Para eso sirve el CPM. Y el momento de recordar que nunca debemos omitir aquellos autores que nos permitieron leer y traer imágenes a nuestra producción. Y como siempre, apuntes del profe Caduzán le agradece por la atención prestada. Y nos vemos en el siguiente video.